Cuando te miro, me siento que a veces te viera en el cielo Me siento que a veces te viera tocando el cielo Cuando te ataque, cuando te miro Me siento que a veces te viera en el cielo Me siento que a veces te viera tocando el cielo Cuando te toqué No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo Miren amigos, aquí estoy de mucho tiempo Estoy con mi suegra Mi suegra le comenté Me dice, ven hazlo aquí mejor Ya que no puede salir Y perfecto, lo voy a hacer en la casa de mi suegra Para que puedan compartir con sus nietos Y con los abuelitos Lo estoy haciendo así, que bonito Así que espero que Con la voluntad de Dios que todo salga bien También este Hoy vamos a hacer un en vivo Hoy domingo Hoy domingo vamos a hacer un en vivo a las 6 de la tarde Así que no se pierdan Vayan a trazar canchita Que vamos a hacer una conversación de todo un poco Preguntas, chistes de todo un poco Así que les espero hoy día a las 6 de la tarde Que Dios me lo bendiga Estamos hablando Bye bye Hola Yo sé que estás esperando verme Comete un error Para comentar Quizás me ponga Quizás me ponga muy nerviosa Muy ansiosa Pestaño mucho También en algunos videos Me veas con la misma ropa O el corte del cabello O el tinte Que no sean el mejor Pero por qué no ver las cosas buenas de cada uno Lo positivo de cada cosa Somos rápido para ver los defectos de los demás Y lentos Para ver las virtudes de los demás Los que miran con ojos de amor Ven las cosas buenas y positivas De los demás Quédate con lo bueno siempre Porque lo malo te puede contaminar tu corazón Nuestras guerras personales cada día se ganan Viendo lo bueno de lo malo Que hay dentro de nosotros Solo ponte a pensar Si vas a comentar lo malo Que ves aquí Mira a tu alrededor Y fíjate Lo que tienes que arreglar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video